Las fachadas de Celanova se vistieron para la ocasión. Es una de esas citas que los vecinos esperan todo el año y a la que en cada edición acude un mayor número de visitantes. Como manda la tradición, a las 11 de la noche se apagaron las farolas y luces públicas dejando al pueblo y sus moradores iluminados con las velas de los faroles. En el centro de esta procesión pagana, las comparsas con sus faroles con alusiones a temas de actualidad intercalados por las charangas que desde las 8 de la tarde y hasta la madrugada ambientaron la fiesta en calles y plazas. ¡Gracias!